¡Hola a todos! En el vídeo anterior hemos desarrollado la actividad 3. En este vídeo desarrollaremos las actividades 4 y 6. Revisamos lo que hicimos en la actividad 3. Hemos elaborado la encuesta Estudios sobre la Participación Ciudadana en la Escuela, Comunidad y Medidas de Bioseguridad. Hemos aplicado esta encuesta a 30 personas de nuestro entorno familiar. Actividad 4. Presentamos información en tablas y gráficos estadísticos sobre la participación ciudadana. Los estudiantes que ya cuentan con los datos de la encuesta que aplicaron, emplearán tablas de frecuencias para datos agrupados y no agrupados con el fin de procesarlos, organizarlos y presentarlos en gráficos apropiados, histogramas, polígonos de frecuencias y gráficos de barras dobles. Representamos la participación en tablas y gráficos. Elaboramos tablas de distribución de frecuencias. Con la pregunta 1. ¿A qué edad tuviste mayor participación en tu escuela o comunidad? Los datos que presentamos en el recuadro son los resultados que obtuvimos a esta primera pregunta al aplicar la encuesta. Calculamos el rango o recorrido, R. R es igual al dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 23. El dato menor, 8. Reemplazando, 23 menos 8 nos da 15. El rango o recorrido es igual a 15. Calculamos el número de intervalos de clase K. K es igual a la raíz cuadrada de N. N es el total de datos. En nuestro ejemplo es 30. Reemplazando, K es igual a raíz cuadrada de 30 que es igual a 5,48. Aproximando a enteros, K es igual a 5 intervalos. Calculamos la amplitud de cada intervalo, A. A es igual al rango o recorrido, R, entre el número de intervalos de clase K. Reemplazando los datos, A es igual a 15 entre 5. Nos da como resultado 3. A es igual a 3. En resumen, R es igual a 15, K igual a 5 y A igual a 3. Construimos la tabla de distribución de frecuencias para la pregunta 1. Tenemos el intervalo cerrado. Por la izquierda es el límite inferior. Abierto por la derecha el límite superior. Construimos los intervalos. El dato menor es 8, es cerrado. Como la amplitud de cada intervalo es 3, 8 más 3, 11. 11 abierto. Del mismo modo, construimos los demás intervalos. Cerrado en 11, abierto en 14. Cerrado en 14, abierto en 17. Cerrado en 17, abierto en 20. Y por último, cerrado en 20, cerrado en 23. Hacemos el conteo de los datos de acuerdo a los intervalos que tenemos. En el primer intervalo se consideran los datos 8, 9, 10. No se considera 11 por ser abierto. 8, 10, 9, 1, 2. Tres datos para el primer intervalo. Escribimos con palotes. 1, 2 y 3. Siguiente intervalo. Los datos 11, 12 y 13. Observamos en el recuadro 12, 13, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5. Escribimos 5 palotes. Siguiente intervalo. Los datos 14, 15 y 16. 15, 15, 14, 16, 16, 15, 16, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguiente intervalo. Valores 17, 18 y 19. 18, 17, 19, 18, 18. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Anotamos con palotes 5. Último intervalo. Valores 20, 21, 22 y 23. Se toma en cuenta 23 por ser cerrado. En el recuadro 22, 23, 22, 21, 22, 21, 23, 21, 20 y 23. Contamos 3, 6, 9, 10. Anotamos 10 palotes. Continuamos. Ahora calculamos la marca de clase X sub i. La marca de clase X sub i es igual al límite inferior más el límite superior entre 2 de cada intervalo. Calculamos la marca de clase del primer intervalo. X sub i es igual a 8 más 11 entre 2. 8 más 11 nos da 19. 19 entre 2, 9,5. Primera marca de clase X sub i, 9,5. Para calcular la segunda marca de clase, sumamos 11 más 14. Dividimos entre 2, nos da 12,5. Completamos las demás marcas de clase. 15,5, 18,5 y 21,5. Frecuencia absoluta. Es la frecuencia que se repite un dato dentro de un intervalo. Es decir, las veces que se repite un dato. Observamos el conteo 3, 5, 7, 5 y 10. Sumamos los datos de la frecuencia absoluta. 3 más 5, 8. Más 7, 15. Más 5, 20. Más 10, 30. El total de datos es 30, porque los encuestados son 30. Calculamos la frecuencia absoluta acumulada. F mayúscula sub i. La primera frecuencia, 3. Luego acumulamos las frecuencias absolutas. 3 más 5, 8. 3 más 5, 8 más 7, 15. También se puede sumar de esta manera. 8 más 7, 15. Continuamos. 15 más 5, 20. 20 más 10, 30. Frecuencia relativa h sub i. h sub i es igual a la frecuencia absoluta, f sub i, entre el total de datos, que en nuestro ejemplo es 30. Calculamos h sub 1. Dividimos 3 entre 30. Aproximando al centésimo nos da 0,10. Dividimos 5 entre 30 nos da 0,17. 7, 7 entre 30, 0,23. 5 entre 30, 0,17. 10 entre 30, 0,33. Al sumar los datos de la frecuencia relativa, nos da la unidad 1,00. Frecuencia porcentual h sub i por ciento. La frecuencia porcentual h sub i por ciento es igual a la frecuencia relativa h sub i multiplicado por 100%. Calculamos la frecuencia porcentual h sub 1%. Multiplicamos la frecuencia relativa 0,10 por 100%. Como estamos multiplicando por 100, la coma decimal avanza dos cifras a la derecha. 1 y 2 se obtiene 10%. Multiplicamos 0,17 por 100% nos da 17%. Completamos las demás frecuencias porcentuales 23%, 17%, 33%. Al sumar los valores que tenemos en la frecuencia porcentual, nos da 100%. Pregunta 2. La escuela o la comunidad cuenta con espacios que permiten la participación. Se elaboró la tabla 2, espacios de participación en la escuela o comunidad con los resultados de la encuesta. Sexo masculino, sí, 5, que equivale al 33%, no, 10, que equivale al 67%, total 15, que equivale al 100%, Sexo femenino, sí, 3, que equivale al 20%, no, 12, equivale al 80%, en total 15, que representa al 100%. Pregunta 3. ¿Qué medidas de bioseguridad estás tomando en cuenta para cuidar tu salud en los espacios públicos que garantice una participación segura? Se elaboró la tabla 3, medidas de bioseguridad para una participación segura. Medidas de bioseguridad, lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarilla. Hemos organizado la tabla de acuerdo a las respuestas de la encuesta. Elaboramos gráficos estadísticos. A partir de la primera tabla de frecuencias, construimos el histograma. Gráfico 1. Mayor participación en la escuela o la comunidad según edad. En el eje horizontal, ubicamos la edad. En el eje vertical, la cantidad de encuestados. Encontramos 5 barras. La primera barra, de 8 años a menos de 11 años, 3 personas. Siguiente barra, de 11 años a menos de 14 años, 5 personas. De 14 años a menos de 17 años, 7 personas. De 17 años a menos de 20 años, 5 personas. Y por último, de 20 años a 23 años, 10 personas. Ahora construimos el polígono de frecuencias, uniendo con segmentos los puntos medios de la parte superior de cada barra. De esta manera. Tenemos el polígono de frecuencias. A partir de la tabla 2, construimos el gráfico de barras dobles. Gráfico 2. Espacios de participación en la escuela o comunidad. En el eje horizontal, anotamos sexo, masculino, femenino. En el eje vertical, la cantidad de encuestados. En la leyenda, de color azul, sí. De color anaranjado, no. A partir de la tabla de frecuencias 3, construimos el gráfico de barras dobles. Gráfico 3. Medidas de bioseguridad para una participación segura. En el eje horizontal, anotamos las medidas. Lavado de manos, distanciamiento social, uso de mascarilla. En el eje vertical, la cantidad de encuestados. En la leyenda, sí, de color azul, no, de color anaranjado. Actividad 6. Formulamos conclusiones a partir de la interpretación de tablas y gráficos estadísticos. Los estudiantes analizarán la información obtenida en las tablas y los gráficos estadísticos. Y elaborarán conclusiones que puedan sustentar sus propuestas de participación democrática. La mayor participación en la escuela o comunidad se da de 20 a 23 años de edad, con un total de 10 encuestados, que representa el 33%. La menor participación en la escuela o comunidad se da de 8 a menos de 11 años, con un total de 3 encuestados, que representa el 10%. La tendencia de participación en la escuela o comunidad va en ascenso, desde 8 años a 23 años, con una ligera disminución, con una ligera disminución en el intervalo de 17 a menos de 20 años, como se observa en el polígono de frecuencias. Conclusiones. Se debe promover la participación en la escuela o comunidad desde los 8 años. Debemos investigar las razones o causas por qué la participación en la escuela o comunidad disminuye en el intervalo de 17 a menos de 20 años. Tabla 2. Espacios de participación en la escuela o comunidad. Interpretación. Del total de hombres encuestados, 15, el 33% responde que sí participa, y el 67% responde que no participa en la escuela o comunidad. Del total de mujeres encuestadas, 15, el 20% responde que sí participa, y el 80% responde que no participa en la escuela o comunidad. Del total de mujeres encuestados, 30, el 27% responde que sí participa, y el 73% responde que no participa en la escuela o comunidad. Gráfico 2. Espacios de participación en la escuela o comunidad. Interpretación. Interpretación. La mayor participación en la escuela o comunidad es de los hombres con 5 personas encuestadas, y la menor participación es de las mujeres con 12 personas encuestadas. Conclusiones. Conclusiones. Debemos investigar las causas o razones por qué la participación en la escuela o comunidad de hombres y mujeres es mínima con 27%. Debemos investigar las causas o razones por qué la no participación en la escuela o comunidad es mayor con 73%. Debemos promover la participación de hombres y mujeres en la escuela o comunidad. Tabla 3. Medidas de bioseguridad para una participación segura. Interpretación. Interpretación. Del total de encuestados, 30, el 80% sí toma medidas de bioseguridad del lavado de manos, y el 20% no lo hace. Del total de encuestados, 30, el 67% sí toma medidas de bioseguridad de distanciamiento social, y el 33% no lo hace. Del total de encuestados, 30, el 60% sí toma medidas de bioseguridad de uso de mascarilla, y el 40% no lo hace. Gráfico 3. Medidas de bioseguridad para una participación segura. Interpretación. La mayoría de encuestados sí toma medidas de bioseguridad, lavado de manos, 24%, distanciamiento social, 20%, y uso de mascarilla, 18%. El no cumplimiento de las medidas de bioseguridad por los encuestados es menor, lavado de manos, 6%, distanciamiento social, 10%, y uso de mascarilla, 12%. Conclusiones. La mayoría de encuestados sí toma medidas de bioseguridad, lavado de manos, 80%, distanciamiento social, 67%, y uso de mascarilla, 60%. Debemos sensibilizar con campañas a las personas que no toman medidas de bioseguridad, como lavado de manos, distanciamiento social, y uso de mascarilla. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.